Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de aquí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube por lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo de cuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo de cuentos, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de que hay estas fantásticas muestras gratuitas que nos llega de la mano de estas infusiones de órnimas que escriben bienestar, que como siempre tendremos que rellenar un sencillo formulario, lo rellenamos, le damos a enviar y listo. Como siempre recibiremos cómodamente en nuestro domicilio. Si os surgiera cualquier problema o lo que sea, pues comentario y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.